En el asfalto y en vida, firme con los firmes En mi caballo de acero, vuelvo y porto al astil Incrementa ya la dosis de kilómetro, que motores listos y adrenalina para este vía En el asfalto y en vida, firme con los firmes En mi caballo de acero, vuelvo y porto al astil Incrementa ya la dosis de kilómetro, que motores listos y adrenalina para este vía Ushigen Sabio, Street Brothers Fight for the wall everyday, Street Brothers Ushigen Sabio, Street Brothers Firme con los firmes sin importar condición Pasión por los motores, la locura desenflena Street busca la conquista, trapecistas en la escena En las calles adornistas y el humo como acuarela Con parlantes pigmentados, autostuning dan faena Brothers, hágamelo con honores No hay competición, aquí no existen temores Con lo que hablan allá afuera, eso es cosa de perdedores Lo que vale no es la labia, es lo que se hace con cojones Brother complementa velocidad en cadena, una inyección de emociones y motores se acelera Aceras que se queman sobre dos o cuatro ruedas, grandes retos son las pruebas para los que en esto que Ushigen Sabio, Street Brothers Ride for the wall everyday, Street Brothers Ushigen Sabio, Street Brothers Firme con los firmes sin importar A cien por hora voy sin ley Recorriendo el mundo en mi standby for every ways My name is El señor peligro indigno de las autopistas Mi está firme con los firmes, aclaró el eriz semesta Yo conduzco siempre al frente y sin mirar nunca para atrás Tras las vías que no me impiden aquel sueño de volar Más que un estilo de vida, mi animal de acero vuela Son ansias de adrenalina que mi corazón congelan Acelerar para olvidar y no frenar para soñar Reconvirtieron mis principios de vida y velocidad Te espero al fin del camino amigo que traigo conmigo Aquel deseo que hay de rodar por las fronteras del destino Ushigen Sabio, Street Brothers Ride for the wall everyday, Street Brothers Ushigen Sabio, Street Brothers Firme con los firmes sin importar condiciones Rugidos en cadena, cuando siento vibrar mi mente a toda se acelera Luz verde hasta mi alma cuando me voto a primera Y sienta la adrenalina cuando mi perro despega Me subes a la stamina, quebro bocas en la pista Impacto rápido, fuerte, inyecciona más mi estigma Quiero y me pido más, ruido de la capital Más de 30 PJ listos para ir a rodar La Armanda más criminal de los tiempos ha llegado Los tuning y las biker con puchida encabezado Sonido rope barreras y con Dios como primicia Pasión por los motores, Street Brothers, mi familia En el asfalto y en vida firme con los firmes En mi caballo de acero voy, voy por todas las tirpes Incrementa ya la dosis de kilometra Que motores listos y adrenalina para este viaje En el asfalto y en vida firme con los firmes En mi caballo de acero voy, por todas las tirpes Incrementa ya la dosis de kilometra Que motores listos y adrenalina para este viaje En el asfalto y en vida firme con los firmes Street Brothers En el asfalto y en vida firme con los firmes Street Brothers Y en la asfalto y en vida firme con los firmes Sin importar condiciones Yo tengo la mente clara, voy sobre el objetivo Yo prefiero la chamba que paga en efectivo Metiéndole candela vamos tiro por tiro 18 van rodando con rumbo a su destino Que rico pega el aire acá por estos rumbos Ya pasamos la aduana y nadie me detuvo Pasé quemando un puro nomás para esquistarla Me vieron relajado y dijeron dale pase Con una camisa blanca y el porte bien sencillo Le tapo el ojo al macho como dijo mi tío Me llevo mi perrito pa' que haga compañías Que uno se siente solo cuando son varias mías Voy tragando semillas para espantar el sueño Esta es mi compañía, Simón yo soy el dueño Una cruz llevo colgando de plata aquí en mi cuello Regalo de mi padre que le dejo el abuelo Ser truquero y ser cabrón es mi profesión Amante de lo bueno, ese soy yo Subiendo de nivel, escalón por escalón Sin permiso de la ley, solo de Dios Ser truquero y ser cabrón es mi profesión Amante de lo bueno, ese soy yo Subiendo de nivel, escalón por escalón Sin permiso de la ley, solo de Dios Sombrando la rolita, la del C y la de aquel niño Temprano yo le pongo antes de ganar camino Entre la lluvia y neblina aquí andamos bien activos Ya la escala está comprada, tú ya sabes lo que digo Un saludo a Guatemala y toda la banda De esa sangre lleva el perro y por eso no se cansa La carga baladeada y la adrenalina en alta El barrio fue mi escuela y hoy en día nada me espanta Son 20 toneladas y entre medio va lo bueno Empecé con solo un sueño y hoy le meto bola al güero El gringo está contento con jale de calidad Por eso compré más troques pa' surtirles cantidad El último tiro a Vegas me compró mi Lamborghini En Califas hice fiestas con sismorras en bikini Todo lo digo en persona, por el fondo hay wiri wiri Orejas en la frecuencia quieren saber de mi business Ser truquero y ser cabrón es mi profesión Amante de lo bueno, ese soy yo Subiendo de nivel, escalón por escalón Sin permiso de la ley, solo de Dios Ser truquero y ser cabrón es mi profesión Amante de lo bueno, ese soy yo Subiendo de nivel, escalón por escalón Sin permiso de la ley, solo de Dios Tomando la rolita, la del C y la de aquel niño Que más pues, como te ha ido Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí en avia y Santa no te ha traído Pero que más pues, que ha habido Te perdi el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, a ver, a ver, a ver Lady, lady, me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna cosa no te importa Tengo este body y sin hacer deporte No, 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 nada va a ser que me importa Porque mi brújula se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche notimos Ey, lo que esa noche notimos Mamá, lo que sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Dime, ma' de la que hay Eso night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soca un rato, que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ella se intenta, ni yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No hay personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora el tiempo después Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no pare que esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Pues bueno, pues ahora sí que hasta aquí se acaba la aventura De aquí, nos despedimos del aniversario de Italics Gracias por la invitación, gracias, gracias Y pues bueno, como recuerden que Esto es parte de la aventura Y esto se acaba porque se acaba Pero pues ya, conmigo se acabó Y nos vemos en un próximo video Así que recuerden con precaución Un fin de semana para todos Y que todos regresen a casa Con bien Y con cuidado Así que pues bueno, nos despedimos Y nos vemos en un video Próximamente Más que va A mí fuera Más que lo que Donde estás Dime a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!